El costarricense Keylor Navas es uno de los tres finalistas para el premio de la FIFA al mejor portero del año, según las nominaciones anunciadas este viernes en Londres. Junto al guardameta Tico fueron elegidos como finalistas el veterano italiano Gianluigi Buffon y el alemán Manuel Neuer. Navas de 30 años llegará avalado por su gran año con el Real Madrid, con el que ganó la Liga Española y la Liga de Campeones. El portugués Cristiano Ronaldo, el argentino Lionel Messi y el brasileño Neymar son los tres finalistas al premio de la FIFA a mejor futbolista del año. Cristiano del Real Madrid, que ya ganó el año pasado, parte como el principal favorito para llevarse el premio. Messi, que ya fue finalista en el último curso, repite la convocatoria, en la que entra Neymar por su papel en el FC Barcelona y sale el francés Antoine Griezmann. Seguimos hablando del aso brasileño, que quedó fuera de la lista de convocados del Paris Saint-Germain, el cual se mide este sábado al Montpellier en la Liga Francesa. Debido a molestias en un pie, informaron los medios locales. Neymar, de 25 años, está en el centro de la polémica por su disputa con el uruguayo Edinson Cavani, con quien discutió el pasado domingo para decidir quién lanzaba un penalti en el partido en el que se impusieron al Lyon 2-0. Según la prensa, el golpe en el pie del brasileño no debe comprometer su participación en el encuentro de la fase de grupos de la Champions League el miércoles contra el Bayern de Múnich.